¿Cómo defenderme a esta señora? Tú lo has dicho, señora. Que en cambio tú eres un... ¡Ya basta! ¡Basta! No voy a tolerar un insulto más, ni una ofensa más. No te lo voy a permitir. Pues es poco comparado a lo que tú te mereces. Malena, por favor, regresa a tu mesa, déjanos solos. No me voy a ir de aquí. Aquí es quien se tiene que irse a esta vaga hunda. Sí, cómplete. Puedes ser muy abogada y todo, pero cuando yo termine contigo no te van a quedar ganas de quedarte ni un día más en este pueblo. Hola. Buenas. Hay alguien que quiere hablar con usted. ¿Para ti? Para mí. ¿De qué hablas? Contesta. ¿Me vas a contestar? ¿Quién es? Mi marido, Olegario Montoya. Don Olegario. Aquí su esposa Malena tiene algo que decirle. ¿Aló? Malena. ¿Tú dónde estás? ¿Por qué me estás llamando del celular de anuncio? Nada, mi amor. Es que me quedé sin batería. Si quieres, ve saliendo. O te atraso. Nada, mi amor. Es que, bueno, quería avisarte que estoy conmigo en la cantina y que voy a llegar un poco más tarde. ¿Y qué haces tú con Alonso? No, no, no. No estás conmigo. Nos encontramos por casualidad. Bueno, despídete de tu amiga y regresa a la casa. No me gusta que andes por ahí. ¿Se entendió? Sí, mi amor. No te preocupes. Vete con el cambio en él. Gracias. Crees muy hábil, ¿verdad? Tú no sabes lo que soy capaz de hacer o hasta dónde soy capaz de llegar cuando me desafían. Me lo imagino. Pero tú tampoco sabes de lo que soy capaz de hacer para ponerte en tu sitio. Nada, 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 nada. ¡Vamos!